cuando se acaba el amor bienvenidos un día más a este canal de luz de dijeón el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel del amor y te dice cuando se acaba el amor ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré porque en mis oraciones también te recuerdo que tienes la opción de poder enviar un donativo al canal a través de la casilla super fans que la encontrarás al lado del botón me gusta de este vídeo cuando se acaba el amor amado mío muchas veces puedes pensar que el amor se ha acabado cuando en realidad lo que ha terminado son otras cosas los seres humanos a menudo confunden el amor acabado con la paciencia agotada con la ilusión perdida o con sueños rotos pero todo eso son cosas diferentes esas cosas no significan que el amor se haya acabado el amor es igual que todo en el universo energía de hecho es la primera y la más poderosa energía la más pura la energía del amor sostiene el universo y sostiene el perfecto orden divino por lo tanto la energía del amor en sí misma no se termina hay ocasiones en las que se transforma amado mío pero no debes cometer el error de hacer que la energía del amor se vuelva algo negativo en ti el amor está en tu interior está en ti desde el principio de tu existencia has compartido tu amor y lo has entregado a otras personas a lo largo de tu vida pero te encuentras en un momento en el que crees que el amor ha terminado porque las cosas no son como antes hoy quiero compartirte esta enseñanza espiritual para que comprendas que el amor trasciende más allá del tiempo y el espacio el amor verdadero va más allá de las circunstancias y de los caprichos el amor por tanto no termina no se acaba pero todas las energías cuando entran en conexión con los seres humanos se adaptan a ellos se transforman así en función de cuáles hayan sido tus experiencias y cómo te hayan tratado otros habrás podido cambiar el amor dentro de ti lo que al principio sentías como una energía cálida y apacible pudo convertirse en un auténtico tormento por culpa de las traiciones y los comportamientos de otros cuando otros se trataron mal y no cumplieron con su palabra sentiste que el amor se destruía que se quebraba y se eliminaba por completo de tu interior pero eso es realmente una sensación lo que perdiste fue confianza la tranquilidad y la paz pero si te dolió fue precisamente porque amaste el amor no se termina nunca porque todo lo que existió alguna vez quedó grabado en el universo y no tienes que sentirte mal o culpable por haber amado sé que muchas personas que pasaron por tu vida no merecían tu amor pero tú eres un ser elevado eres amor y das amor por lo tanto has de comprender que el amor no se termina a veces lo que se termina son otras cosas se puede determinar la paciencia la ilusión la confianza y todo eso hace que el amor se viva de diferente forma eso es lo que te sucedió con alguien que dejaste atrás en el pasado hay personas a las que un día amaste pero sin embargo ya no sientes lo mismo esto no significa que el amor se haya esfumado ni que haya desaparecido todo el amor que sentiste en tu día forma parte de ti y ahora debes emplear tu sabiduría divina y la guía angelical para transmutar ese amor por otros en amor hacia ti mismo porque no tienes que gastar tus energías y tu esfuerzo donde no te quieren bien no tienes que emplear tus fuerzas allí donde no te quieren sé que muchas veces diste más de lo que recibiste a cambio pero recuerda que el amor verdadero es entrega sin esperar nada a cambio por lo tanto tú no hiciste nada mal hiciste lo que te salía de manera natural lo que estaba en tu interior si eres luz entregarás luz y no tienes que importarte lo que otros hagan o digan tú hiciste lo correcto al dar amor pero no basta con dar amor a los demás el amor más importante de tu vida tu gran amor has de ser tú lo que tienes en tu interior ese es el amor que nunca se debe de acabar porque habrá personas que entren y salgan de tu vida pero tu propia compañía siempre la tendrás eres tú quien ha estado en todas tus experiencias y vivencias eres tú mejor que nadie quien conoce todos tus esfuerzos y todo lo que has tenido que superar por lo tanto el amor a ti mismo es el más importante porque amándote a ti estás amando a dios el amor no se termina pero no te puedes desconectar de él está bien que olvides a las personas que te dañaron que no les entregues más de ti el amor que un día tuviste por ellas queda en tu interior como algo hermoso que ahora es amor hacia ti mismo pero el amor por ti nunca lo debes olvidar amado mío de ese amor no te debes desconectar lo cierto es que en tu interior se encuentra prendida la llama de la presencia divina y esa llama es en esencia amor es el amor más puro y más fuerte del universo ese amor es el que te ayudará a vencer todo el dolor provocado por los rechazos los abandonos los daños y las humillaciones ese amor es el que forma parte de ti de manera incondicional porque ese no es otro que el amor del creador el amor del universo en ti sé que te has sentido dolido porque has sentido que el amor se terminaba en algunas relaciones en tu vida pero no tienes que verlo como algo negativo recuerda que todo es energía las energías cambian y se mueven y a veces el amor también le pasa eso hay almas que se encuentran y solamente deben permanecer juntas un determinado tiempo el universo provee lo mejor para ti y cuando saca a alguien de tu vida es porque es lo correcto el amor es la energía que mantiene a flote el universo desde el amor se desarrollan otras energías como la de la creación la felicidad y la salud por lo tanto no debes decirte a ti mismo que el amor se terminó no importa las relaciones que hayas terminado no importan las personas que salieron de tu vida las que no te correspondieron y las que te trataron de manera incorrecta tal vez ellos no supieron valorarte pero tú sí sabrás valorarte sabrás encontrar el amor hacia ti mismo y a veces es necesario dejar salir aquello que ya no te sirve para dar paso a nuevas cosas cosas que realmente te beneficien y te hagan feliz las almas dormidas tienden a manipular a otras en el nombre del amor posiblemente fuiste víctima de este tipo de manipulaciones a lo largo de tu vida tuviste que renunciar a demasiadas cosas en nombre del amor tuviste demasiada paciencia y resististe demasiados golpes en nombre del amor pero eso en realidad no era amor si te conectas con el amor hacia ti mismo primero sabrás que mereces que otros te amen bien que te amen de manera incondicional el amor no va de exigencias ni de favores el amor es puro y eterno el amor es sosegado y paciente pero no tienes que renunciar a tu felicidad en nombre del amor cuídate muy bien de las personas que te manipulen y te chantajen en nombre del amor las almas dormidas buscan luz en otras almas porque son incapaces de conectar con su propia luz pero eso les lleva a comportarse de manera dañina hacia los demás no puedes permitir que eso te suceda a ti el amor no se termina pero te desconectas del amor cuando no cuidas de ti mismo no puedes permitir que otros te traten mal porque si lo haces no podrás amarte a ti mismo pero tampoco podrás amar a otros con libertad es posible que en estos momentos estés un poco preocupado porque te sientes desconectado de la energía del amor pero debes reflexionar sobre cómo estás abordando este asunto es posible que te estés centrando demasiado en el amor hacia los demás y debes prestar más atención en el amor hacia ti mismo porque cuando estás bien contigo puedes estar bien con todos y debes ocuparte de mantener vivo ese amor de las personas que hay en tu vida que son honestas contigo que te hacen bien y te cuidan hay ocasiones en las que puedes cometer el error de darle tu amor y tu atención a las personas equivocadas porque te han chantajeado o te han manipulado te han hecho sentir que tenías que estar constantemente pendiente de ellos y eso te hace olvidar a otros que también son importantes como por ejemplo tú mismo el amor es una energía y por lo tanto puede cambiar se puede moldear el amor es también una cuestión de voluntad si quieres conectar con el amor podrás hacerlo no tienes que rendirte no tienes que darlo todo por perdido no mereces que te traten mal amado mío mereces el amor más puro e incondicional del universo si lo que te está preocupando en este momento es que hay una persona en tu relación que no es igual que antes has de tener en cuenta que eso no depende solamente de ti el amor se da sin esperar nada a cambio pero es también un cambio de ida y vuelta por lo tanto si quieres retomar o mejorar una relación es necesario que llegues a acuerdos con esa persona sin chantajes sin manipulación y sin creer que la otra persona te pertenece tampoco les dejes creer que tú le perteneces a esa persona porque cada cual es dueño de su vida y de sus sueños y sus metas si existe consenso y buena voluntad todo se puede lograr el amor no se acaba pero a veces el mismo amor que sirvió para unir a dos almas termina transmutando de tal forma que la separa y a veces eso es lo mejor porque la vida son ciclos en algunos ciclos las personas se mantienen pero en otros se van cuando ese amor se transforma de tal forma que ya no te mantiene unido a alguien después de haberlo intentado todo has de aceptarlo has de aceptar que esa relación terminó y puedes aprovechar esa energía del amor que detenías a tu favor puedes transmutar la hacia el reencuentro contigo mismo porque a veces mientras estabas tan ocupado con otras personas te olvidaste de ti acude al encuentro nuevamente contigo mismo y vuelve a descubrir la llama del amor eterno e incondicional que se encuentra prendida en tu interior no te niegues a soltar aquello que debes soltar el universo te mostrará el camino porque hay ocasiones en las que tienes que luchar por algo y en otras en las que simplemente debes soltar cuida tus pensamientos cuida lo que te dices a ti mismo en los momentos en los que parece que el amor se va de tu vida porque en realidad el amor ya existe en tu interior nada ni nadie te podrá desprender de eso sólo que hay ocasiones en las que debes mirar adentro y reconocer que el amor nace de tu interior no trates de llenar con el amor de otros el vacío que solamente tú puedes llenar hay cosas maravillosas que otras personas podrán traer a tu vida pero lo más importante lo tienes que lograr por ti mismo cuando una relación se termina simplemente has de agradecer al universo por los buenos momentos pero has de agradecer también cuando se termina porque eso era lo mejor para ti tal vez ahora te resulte difícil verlo pero el universo te dará motivos más que suficiente para comprender que era lo mejor que te podía suceder no creas que por cerrar un ciclo el amor se ha terminado el amor no se termina pero a veces adopta diferente formas diferentes palabras y a diferentes personas te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el ángel del amor también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza hoy tu ángel te dice cuando tomas la determinación de ocuparte de las cosas realmente importantes ante ti se abren caminos maravillosos porque cuando lo haces se queda atrás todo lo que carece de valor y te quedas solo con lo verdaderamente importante encontrarás barreras a lo largo del camino pero tendrás todo lo necesario para superar esas barreras y obstáculos mensaje del arcángel gabriel si encuentras una piedra en el camino no te detengas los tropiezos no tienen por qué impedirte seguir adelante comprende que en ese esfuerzo extraordinario que a veces has de hacer se encuentra tu divinidad a veces es necesario tropezar para encontrar tu verdadera naturaleza para reconocer tu auténtico poder mensaje del arcángel miguel amado el amor es la energía más pura del universo tiene el poder de transmutar y de sanar el amor tiene la capacidad de abrir esos corazones que permanecían cerrados el amor te comparto y en amor te bendigo porque yo soy amor porque tú eres amor nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de dijeon día 6 del reto de 21 días para la prosperidad y abundancia gracias 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 la abundancia se manifiesta en todos los aspectos de mi vida la abundancia llega a mi economía a mi salud al amor y a todas las áreas de mi existencia gracias 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 las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 8 8 8 8 8 la abundancia y la riqueza rigen mi vida de la mejor manera no tengo carencias todo está en perfecto orden y sé que nada me falta hoy ni lo hará mañana di en voz alta yo soy la abundancia y la riqueza de dios para decretar y comparte qué quiere mi ángel hoy de mí el milagro puede suceder en cualquier momento los tiempos del universo son perfectos tal y como son mantener la calma y la paciencia te ayudará a fluir en el movimiento armonioso del universo estarás preparado para las bendiciones en todo momento así las bendiciones llegarán a ti en el momento justo cuando lo necesites tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que comprendas que no tienes que forzar los tiempos ni ser impaciente porque todo cuanto tenga que suceder va a suceder no puedes controlar el tiempo pero si puedes controlar tu actitud al respecto lo que hagas hoy puede ser una maravillosa bendición para mañana afirma conmigo este decreto divino para hoy el universo es mi guía y mi maestro esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así y dijo yo soy al pueblo santificaos porque jehová hará mañana maravillas entre vosotros yo soy capítulo 3 versículo 5 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la que angélica es conecta con el agradecimiento porque la vida te regala cosas hermosas y no puedes dejar pasar las oportunidades conectar con el agradecimiento te ayuda a traer a tu vida cosas buenas cosas nuevas que te harán mucho bien y te ayudarán a sentirte bendecido y afortunado el agradecimiento tiene el poder de mantenerte vibrando en alta frecuencia hoy es un día perfecto para sentirte libre comprende que si no te sientes libre no podrás ser feliz te dice tu ángel la felicidad va siempre de la mano de la libertad y esto no es algo que tengas que conseguir sino que es algo que te corresponde por derecho divino por lo tanto has de ser consciente de que tienes libertad y has de emplearla para tu mayor bien no hay felicidad sin libertad y nada coarta más tu libertad que los pensamientos negativos que se apoderan de tu mente estás dando un paso a una nueva etapa en tu vida te dice tu ángel una etapa regida por la abundancia y la prosperidad esto está haciendo que lleguen a tu vida energías muy positivas y que cientos de oportunidades se presten ante ti se abren puertas que parecían estar cerradas hoy recibirás señales de que algo nuevo y bueno comienza para ti algo que esperabas y deseabas desde hace mucho tiempo por fin se materializa y se manifiesta en tu vida hoy te sentirás bien te dice tu ángel te sientes en calma y te sientes perfectamente capaz de hacer todas tus tareas sin resistencia te sientes enérgico y tendrás un día hermoso debes ser consciente de que no todo tiene que ser malo te mereces ser libre y feliz te mereces tener un buen día y estar en calma rodeado de las personas a las que amas y que también te aman y las influencias angélicas del día de hoy te apoyan para que puedas emprender un nuevo viaje o cambio de vivienda alíneate con esos cambios y fluye confiando en que todo es por tu bien en lugar de sentirte frustrado focaliza tu atención en el agradecimiento a lo que existe ya en tu vida en este momento y todo lo bueno que está por venir también te dice tu ángel que hoy tendrás todo lo necesario para salir adelante sin esfuerzo desproporcionados tu disciplina y buena actitud son cruciales en este momento confío en ti sé que lo harás bien no te vengas abajo ahora toma mi mano porque vamos a andar juntos este camino y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia tengo todo lo que necesito para crear la vida de mis sueños tengo todo cuanto necesito para crear la vida de mis sueños dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del ángel del amor te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace el ángel del amor y te dice y tú comprenderás que el amor no termina nunca porque el amor es infinito y eterno déjame un comentario abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana